El personal policial de Comisaría 12 efectuaba relevo en una consina donde se está custodiando a una persona con prisión domiciliaria en el barrio Valentina Norte Rural. Es en el momento que, al ir llegando el móvil que relevaba, observa dos motocicletas que circulaban a altas horas de la noche, cuestión esta que le llama la atención al efectivo, por lo que intentan identificarlos. Al momento de acercarse a las motocicletas, una de ellas emprende la fuga hacia la calle Río Colorado y la otra hacia un domicilio que se encontraba frente a la consigna policial. Desde el domicilio donde ingresa la motocicleta, nos comienzan a arrojar elementos contundentes de gran tamaño, tales como ladrillo y piedras tipo bocha, los cuales le provocan lesiones a cuatro efectivos policiales. Aparte de ello, a uno le provoca una mordedura, un can en un brazo, por lo cual debió ser asistido en el Policlínico Neuquén. Como así también los otros tres efectivos lesionados. Hasta ahí serían los efectivos lesionados y por otro lado tenemos un móvil al cual le provocaron la rotura de la luneta por los elementos contundentes que arrojaron, dañándolo en su totalidad. Comisario, ¿ya se habían vivido este tipo de hechos y de enfrentamientos con la fuerza policial en este lugar? De esta forma no, pero es constante la agresión de esta familia en virtud de que el efectivo siempre permanece custodiando la persona que se encuentra con la prisión domiciliaria que está a 5 o 6 metros de distancia del lugar. Permanentemente le están arrojando piedras, elementos contundentes al personal policial que se encuentra en el lugar. ¿Y qué medidas pueden tomar? Bueno, en principio ya hemos mantenido comunicación con las autoridades judiciales que han dispuesto esta medida para ver si la podemos trasladar a otro lugar o de última tratar de mantenerla con rondines.